Yo te extraño, amor Estamos aquí en Real Estudio en vivo Escuchá este tema para hoy, amor Y cuiche corazón Y dice Ven, ven, vamos a bailar A toda la gente de Ciudad del Este, saludo La gente de Encarnación A toda la gente de Duque Para Guadir Y a Guadal Cordilera Yo no sé qué me pasa, amor Y no puedo evitarlo, no Cuando escucho la cumbia yo Me comienzo a mover al sol Esto a mí me gusta Yo no quise tanto Pero yo no sé qué me pasa Bailan sin descanso Para un plaserme Nunca se cansa ni me pides más Vamos a cantar Bailarín, bailarín ¡Ya, mira! Bailarín, bailarín, bing-bong Enséñame que el otro Que brincas de un lado a otro Sin perder el sol Bailarín, bailarín, bing-bong Mi ritmo aquí les dejo Porque ya se va muy lejos Tú bailarín, bailarín, bing-bong Un bolíche ¡Uuuh! ¡Guala cachaca, ginaleta! La piel del despreche ¡Cómo extraño, Zambel Bolú! ¡Ah, ah, ah, ah! El volumen uno Junto dice Ulis y González Armaro Torres, animación en vivo Radio Estudio El bolíche número uno En Radio Estudio Eso lo vamos a hacer a la gente de Oxford también Barracas y mi retiro Por ahí con el brazo de otro No sabes que me lastimas Y aunque trato de fingir Que te doy oro Mis amigos al mirarme Con mi pena y mi dolor Me dan consejos Que te saque de mi mente Y que olvide de una vez Para mí, Mami, Sofía Domínguez Pero creo que no Seguro que no Saber que te quiero amor Y al escuchar un hombre mismo de valor Para ti a buscarte y decírtelo Ni en las novelas Alguien ha llorado así de amor Ni en las pantallas Se ha querido como te amo yo Te soy sincero, he tratado de olvidar tu amor Pero tus besos no se lavan con agua y favor Por eso Porque con tu recuerdo Yo no sé vivir Por eso vida mía tienes que delir Porque si no regresas yo voy a morir Escuchá como tu acera Como dice Y con mi corazón Y con mi corazón Gracias Amor Que ya no me quieras más Que te he enamorado De los que cantan Que de moda están ¿Cómo? Que tristeza a mí me da Todo bueno Que tranquilos Sé que me vas a olvidar Fue por sus canciones Que a mí me has dejado En la zona Más arriba Te juro dueña de mi corazón Te juro dueña de mi corazón De la cantada voy a hacer mi profesión El coñido del momento Y todos juntos Tendrán fama conmigo Y me oirás en la radio y televisión Para mi amigo Javiercito Ruiz Y también saludo Pero ahora sé Que te tiene Para toda la gente de Isilapocú Mis ciudadanas dan saludo Más arriba También me enteré Juan Carlos Torres Que aquí te he probado Luis Bernardo Díaz Jorge Luis Díaz Saludos También me enteré Que el sueño te quita La voz de Gustavo Adolfo El temerario Estás embroncada Muy enamorada La audiencia Del moreno Lupe Que dice Por salvaje y tierno ¡Eh! Tres, dos, uno Si yo te canto Toda la buenita ¿Dónde está la gente? La gente que extraña a Paraguay Como yo Levanta la mano arriba Los que van a viajar a Paraguay Muy prontito como yo Levanta la mano bien arriba Toda la paraguayas solteras Levanta la mano arriba Las argentinas solteritas también Los paraguayos solteros como yo ¿Dónde están los solteros Que nunca se van a casar en su puta vida? Tres, dos, uno Dj, tres, dos, 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 tres, tres, cinco, cuatro Como tú, dos, uno, tres, cuatro, tres, cinco, cuatro, cuatro, tres, cuatro, cuatro, tres La piedad la mano arriba Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas a mí ¿Qué cosa? Mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi esposa, mi esposa, mi esposa y mi amante Quiero decirte todo lo que sea Quiero cantarte mis amigas, mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto Que sigo atrás de mi lanto Quiero que seas para mí Quiero que seas amiga, mi esposa, mi amante En la casa del amor, me encuentro prisionero de tu corazón Tú me tienes sentenciado, por eso soy esclavo de tu gran pasión Soy un juguete del amor, por eso aunque no quiera soy de ti ¿Qué me importa lo demás? Si sé que yo en tus brazos soy feliz Esclavo soy, soy de un corazón Que vive preso entre las lejas del amor Y que no estás, vivir así El papá, el papá, el papá Que me ven, soy como polvo ¡Ey! La manito bien arriba, cachaquiros, cachaquiras ¿Dónde están los hinchas de Cernos Porteños esta noche? ¿Dónde están los hinchas de Olimpia esta noche? ¿Dónde están los argentinos? Quiero ver ¿Y a dónde están los paraguayos como yo? ¿Y lo que nunca se van a casar en su puta vida, carajo? ¡DJ Uli! ¡Uno, dos, tres, cachaca, papá! ¡Dentavíos de Mayfrey! ¡DJ Sin Libro! ¡González, DJ Uli! La fiebre es el que estame contigo ¡Sí, DJ! Siempre platica de ti El que te ofrase su nido Lo construyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que siempre te adora Y quieres ser tuyo Radio Estudio El que sabes te adorar La mejor tecnología de dulces y sonido Para realizar su proyecto comentado Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere ¡Vamos, cachajeros! ¡Dentavíos de Mayfrey! ¿Dónde están los cachajeros? ¡Dentavíos de Mayfrey! Bloque de Shippakai ¡Ay, se nos juega a Peteta aquí en radio! ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Señor Ávila! ¡Uh! ¡El más grosso en boliche, hermano! ¡Para vos también, Solín! ¡Datón! ¡Aluché! ¡Para vos, Rubén! Estuve llorando Mi amiga Laura y Jessy, saludos ¡Oh! ¡Horras enteras! ¡Vamos! Pensando En que solo tú eras Toda la casa ¡Uh! De mis estrellas Están los Mayfrey Mi vida Aquí, la animación de Armand Torres Armandito Torres ¿Por qué me dejas? Diez minutos de animación Diez segundos con diez minutos Juntos discípulos